Muy buenas amigos de la Categoria de Bronce, bienvenidos a un nuevo vídeo de Limea Brothers. En el vídeo de hoy hablaremos de Mano Justo y su temporada como jugador del Celta de Vigo B y reciente fichaje del Racing de Santander. Se trata de un delantero que puede jugar en punta o de segundo punta. Ahí creemos que es donde saca su mejor rendimiento, acompañado por un delantero centro y él en una posición un poco más retrasada, haciendo de enlace entre media punta y delantero y llegando así también desde segunda línea. Es un jugador que está muy trabajado muscularmente y posee un tronco inferior muy muy fuerte, lo que le permite proteger el balón bien de espaldas, aguantar los envites con los defensas rivales y mantener así la posición de una manera muy eficiente. Su estilo de juego es asociativo, no posee regate en estático por lo que cada vez que recibe el balón suele jugar de cara o aguantar el mismo y abrir a banda, también gracias a su buen pase en corto. Es muy potente sobre todo en aceleración. Tiene un gran cambio de ritmo que unido a una velocidad aceptable le permite dejar atrás a los rivales de esta manera. Por otro lado, tiene también un potente disparo con las dos piernas y no duda en armar el tiro cada vez que tiene la más mínima oportunidad. Pese a no ser excesivamente alto, tiene un aceptable remate de cabeza y también una buena definición delante del portero. Trabajador incansable se exprime en sus labores defensivas haciendo una grandísima presión alta y siendo un verdadero incordio para los defensas rivales en la salida de balón. Sus puntos a mejorar son claramente sus disputas de juego aéreo en zonas medias del campo, también su regate, su pase en largo y su centro. Por todo esto es uno de nuestros top plata de esta temporada. Así que esperamos lo disfrutéis. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!